Callao, para ver cómo luce a esta hora del día este punto, Yuli. Es el centro de Abastos. Hola, Pamela, así es, acabamos de llegar al terminal pesquero. Aparentemente está funcionando con normalidad. Por lo menos hay muchos vendedores en la parte externa del terminal, no solamente haciendo la venta de pescados, sino también otros vendedores ambulantes. Vamos a ahora ingresar para ver cómo es el movimiento adentro. Si es que todos los trabajadores salieron o no a trabajar, porque ya hemos visto que hay otro terminal que no está funcionando con normalidad. A ver, vamos a ver si este es el caso similar en el Callao. Vamos a ingresar por la puerta principal. Vamos por la otra puerta. Y comentarles también, Claudia Pamela, que nosotros hemos estado haciendo el recorrido de Ventanilla y Callao, y temprano informamos sobre estos vehículos que habían salido a trabajar, pero que no estaban haciendo la ruta completa. Sin embargo, nosotros hemos permanecido en este paradero, el teléfono, por varios minutos, y después, pues, pudimos notar de que ya no estaban pasando estos vehículos, solamente estaban transitando los colectiveros. Colectiveros que, por cierto, cada minuto subían su pasaje hasta 15 soles, según lo que nos han comentado los pasajeros, y esto, pues, ha generado mucha molestia, porque hay personas que incluso se dirigían hacia el hospital Carrión y, lamentablemente, esto les perjudica a ellas. Bueno, ¿podemos ingresar? Ah, sí, ahí está funcionando el terminal. Sí, ellos no han parado. Sí, están... Sí, no han parado. Vemos, aparentemente, que todo está funcionando con total normalidad. Estamos registrándonos para hacer el ingreso hacia el terminal del Callao. Pero lo que podemos ver desde aquí es que, bueno, prácticamente todos han salido. Es lo que podemos observar desde este punto. Están trabajando con total normalidad. Ahora, Yulisa... No solamente, como les dije, en la parte interna, sino también en la parte externa están los vendedores ambulantes, también algunos que hacen la venta de pescado. Aquí está todo normal, a pesar de que no hay vehículos. No hay vehículos para transportar a muchas personas que, de repente, se dirigen hacia el terminal del Callao. Yulisa, vemos que hay poca gente. Sí, porque este es un centro de abasto, ¿no? Que distribuyen pescado a diferentes mercados, en Ventanilla y Callao. Bueno, no sabemos cómo se estarán movilizando ahora para realizar las compras. ¿Puedo pasar, caballero? ¿Sí? ¿Puedo pasar, por favor? Hola. Claro. Canal 5. Sí, ya nos están haciendo la autorización. Sí, ok, gracias. Muchas gracias. Ahora sí vamos a ingresar al terminal pesquero. Vamos a ver cuántos han salido el día de hoy. Bueno, sí, podemos ver que todos han salido a trabajar. Vamos de este lado. Yulisa. Pero, ¿cómo irán las ventas? Vamos a preguntar. A ver, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están las ventas el día de hoy? Normal o ha bajado las ventas por este paro. Normal. Sí, Claudia, vámela. Sí, Yulisa. Vemos que hay poca gente, poco cliente. Pero nos preguntamos si es por la hora, porque por lo general los terminales funcionan muy, muy, muy temprano, desde las 3, 4 de la mañana. Y a esta hora baja la venta. Pero también queríamos saber si era por el tema del paro, ¿no? Y si es que hay camiones que están haciendo los traslados, si es que hay vehículos que están haciendo los traslados de los productos. Ahí vemos que están los frigoríficos. Los frigoríficos han trabajado. ¿Yulisa? Ok, sí. Vamos a acercarnos ahora aquí a los vendedores a hacer esa consulta. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. ¿Es normal la poca fluencia de público o es por el paro? No, por el paro nomás. Por el paro. ¿Y cómo van sus ventas el día de hoy? No, yo no trabajo yo. Ah, usted no trabaja. Pero, ¿normalmente las ventas están...? Sí, sí, normal, sí. Ok, gracias. Vamos a acercarnos a otros vendedores, por ejemplo, la parte de allá. A ver, vamos a ver, porque aquí hay algunos que todavía continúan vendiendo pescado. A ver. Señor, ¿qué tal? Buenos días. ¿La venta normal o baja por el paro? No, no hay venta. No hay venta. No hay venta. ¿Usted a esta hora ya había vendido todo? Ya, claro. ¿Cuánto va a perder hoy día, señora? Muchísimas gracias. La señora nos indica, baja la venta. A ver, vamos a hacer. Claro, eso es porque los clientes no han podido llegar. Caballero, usted tampoco ha vendido todo. Sí, gracias a usted, se ha vendido hoy día. Sí, ha vendido usted. Sí, ha tenido una consulta. Claro. Pero hay poca gente, ¿verdad? Siempre los miércoles siempre baja la gente. Sí. Pero ¿y por el paro? Un poquito ha bajado. Un poquito nada más. Sí. Gracias, Caballero. Vamos aquí a acercarnos a otro que veo que tiene bastante pescado. ¿Qué tal? Buenos días. Veo que hay bastante pescado. ¿Ha vendido poco el día de hoy por el paro? Está bajo por el paro. Todos los mercados están cerrados y por eso no veo venta. Está bajo día a día. Por ejemplo, ¿cuántas pérdidas usted tiene el día de hoy por el paro? Por ahorita de lo que vendemos, casi medio carro, me he vendido dos cajas, tres cajas. Mucho. De medio carro, solamente dos cajas. Cajas, tres cajas. Lento, está lento. Si hablamos en soles, ¿cuánto estaría perdido? En soles, un monto pone 200 soles a la vendida. ¿Y cuánto estaría perdiendo? Ya, por lo menos un 15 mil. Normalmente usted viene con un vehículo. No, es trabajo. Trabajo. En venta. Sí, miren, acá el caballero tiene bastantes jabas de pescado, miren. No solamente la de adelante, Jesús viene atrás. Y no se tiene que vender hoy, sí o sí. Sí, pues ¿cuántas cajas? Cuarenta cajas. Las pérdidas, más de 15 mil soles, según lo que nos ha comentado. No vendió vos. Nada, nada, nada. Y va a variar el precio. Se va a rematar. No hay que guardarlo para mañana. Lo va a vender congelado mañana, pero ya a precio más barato, pues no va a seguir perdiendo. Va a tener que guardarlo porque no hay ventas. No hay ventas es lo que nos confirma ahora el señor. Y bueno, ya muchos a esta hora también ya están guardando sus cajas, sacando el hielo. Vamos a ver al otro lado. Jesús, que veo todavía pescado. Hay algunas señoras que están intentando comprar pescado. Señito, ¿dónde vende usted? Venga, ¿dónde vende usted? ¿Qué? ¿Intenta comprar pescado? Claro, para la casa o para negocio. ¿Cómo vaya a vender? ¿Qué tal? Sí, la venta está regular por el momento. ¿Se ha bajado un poco por el parque? Se mantiene un poco el público, hay algunos que van a asegurar, pero aún ahí estamos vendiendo. Pero veo que todavía tiene bastante mercado. Sí, no todos los carros han avanzado, por la disminución del público. Lo normal es que a esta hora usted ya haya vendido. Acabe un carro entero, así es. Pero sin embargo... Por el par y por la menos cantidad de gente, nos mantenemos a tratar un poco más. ¿Hasta qué hora se van a quedar aquí o qué va a ser? Por lo menos un par de horas más será. ¿Y si le sobra qué va a ser? Se queda para mañana. Yulisa. El caballero, ahí se viene todo el pescado que le ha sobrado al caballero. Del otro lado, del otro lado, mira, acá también hay más pescado. Yulisa, todo esto se relaciona también con el cierre de los mercados, ¿no? Los pescados, porque ha sobrado bastante. Hay mercados que no van a operar. Señor, buenos días. No se vendió todo el pescado el día de hoy. Entonces los comerciantes no están comprando. ¿No se vendió? No. El dueño está allá. A ver, vamos a ver. A ver. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. No se vendió todo el pescado. No, no, no. ¡Catela! Ya, miren. Bien, Yulisa. El pescado que está. Están sacando. Miren, estos son los camiones, los frigoríficos, y están sacando los pescados que no han vendido el día de hoy. Y los van a tener que volver a guardar, lamentablemente, ¿no?